Marisela Martínez Calleja, educadora en Fundación Salesiana, IAP, da a conocer el servicio de horario extendido que oferta la antes mencionada. Veámoslo a continuación. Así es, son niños que pues también necesitan este apoyo, sobre todo como también hay padres que trabajan, entonces nosotros apoyamos a estos niños en tarea y sobre todo también regularización que implica español, matemáticas y ofrecerles el taller de inglés desde básico, medio, intermedio y la clase de computación. Sí, ahorita ya estamos ahora sí que agrupando a los niños de acuerdo a la edad, al grado que cursan. Ahorita también se pueden comunicar con la coordinadora de fundación para mayor información de acuerdo al horario extendido que soliciten. Sí, nuestro horario es de 2 a 6 de la tarde, pues es un poco más amplio y lo cual pues se le brinda el apoyo más amplio a los niños, más allá de que tal vez digan, yo quiero el taller de inglés para mi hijo, pero también tenemos esta posibilidad de computación, esta posibilidad de tareas, entonces es una cuota mínima de recuperación, pues al comunicarse con la coordinadora, dependiendo también cuántos niños son de la familia, se les va dando como una cantidad mínima que nos puedan apoyar, esto sobre todo también para ya sea materiales que los mismos niños ocupen y que nosotros también podemos ofrecerles, sí, sobre todo para seguir apoyando. Más allá de útiles escolares, uniformes, también si hay donación de ropa es posible también donarlos, o alimentación que implica pues desde la canasta básica, lo poquito que puedan apoyarnos es muy bienvenido y agradecido también. Gracias.